que tal chicos como están bienvenidos del canal gente hoy vamos a hacer un pequeño tutorial hablando sobre los agentes y sus funciones aquí en el arena breakout chicos para las personas que van a iniciar jugando este este videojuego o para las personas que no entiendan muy bien sobre los agentes y también para las personas que juegan en arena breakout pc me imagino que también deben tener esta función así que chicos comencemos con este tutorial entonces chicos nos venimos acá a los agentes a los operadores y vamos a ver que tenemos 9 agentes y 9 agentes hasta la temporada número 4 que estamos en este momento entonces chicos vamos con joel la razón como podemos ver gente nos sale la misión y abajo sale comprar en la misión nos va a salir las misiones que ya hemos completado y las misiones que están disponibles entonces aquí vamos a poder aceptar cualquier misión que esté disponible chicos simplemente aplastando el botón aceptar ahora gente nos vamos a comprar y aquí podemos ver como un mercado pero es muy diferente ya que no vamos a encontrar todos los objetos por ejemplo yo el garry son simplemente encontramos armamentos como podemos ver aquí chicos pero el costo de los de las armas va a ser menor que en el mercado principal entonces es conveniente poder comprar en las tiendas de los agentes y también tenemos gente miren para poder comprar a través o entregando objetos que nos piden por ejemplo en esta vector 45 nos piden dos fuentes de alimentación y una caja de herramientas si es que tenemos esos objetos podemos intercambiarlo por esta vector y nos llevaríamos sin pagar también podemos encontrar gente en la parte izquierda aparte de las armas podemos encontrar cargadores como pueden encontrar en nuestras armas acá también otros accesorios pero ojo que no vamos a encontrar todos los accesorios de todas las armas simplemente son algunos entonces este es el mercado de joel garry son gente para que puedan comprar a precios más económicos ahora vámonos con evita igualmente gente tenemos la opción de misiones las misiones disponibles y las que ya hemos realizado y acá vamos a encontrar el mercado pero evita solo se encarga de vender objetos médicos entonces aquí podemos encontrar algunos insumos médicos los cuales van a costar menos que en el mercado principal y también tenemos la opción de intercambiar por objetos por ejemplo aquí nos pide jabón y nos pide una botella de cloro entonces chicos miren vamos a encontrar acá otros objetos médicos como analgésicos o paquetes quirúrgicos vendas rápidas acá también tenemos otros objetos acá unos alimentos agua y una barra de energía y también podemos encontrar estas cajas que nos ayudan a expandir nuestro nuestro almacenamiento principal entonces cada caja de estas va no vamos a poder comprar con dinero sino que tenemos que entregar los objetos que nos pide aquí podemos ver podemos ver podemos ver gente aquí por ejemplo en la caja de comida nos pide medidor de presión y también nos pide filtro de ondas y una estación entonces chicos si nosotros no tenemos estos objetos simplemente ponemos en elegir los materiales y se compra automáticamente esa caja costaría unos 40 mil euros entonces chicos esto es lo que vende evit vamos donde deik vinson igualmente las misiones disponibles y las completadas y abajo tenemos comercio acá en comercio igualmente vamos a encontrar objetos deik vinson vende objetos militares podemos encontrar cargador accesorios de armas cascos mochilas miren aquí tenemos cascos igualmente en los precios son menores que en el mercado principal y es mejor comprar a los agentes para ahorrarnos algunos algunas monedas entonces tenemos algunos objetos interesantes aquí mochilas también como pueden ver y eso sería con el operador deik vinson gente este operador también tiene la función para vender nuestros objetos por ejemplo si yo quiero vender mi mp5 simplemente le doy clic y automáticamente se pasa al lado izquierdo entonces ese es mp5 les estoy vendiendo en 2000 miren voy seleccionando todos los objetos que yo quiero vender y rápidamente se vende aquí por la cantidad que sale en la parte de abajo entonces chicos vamos con el siguiente agente que es vladlen igualmente encontramos las misiones y en la parte de comprar vamos a encontrar objetos como por ejemplo armas vemos aquí cargadores municiones accesorios otros accesorios y finalmente estos estas armaduras podemos encontrar la armadura completa gente una clase de armadura 5 nos pide los objetos de intercambio en la parte de abajo como podemos ver y comprando todo eso sería esta armadura un costo de 45 mil también podemos encontrar armadura de pierna de clase nivel 3 y esto está a 34 mil gente entonces en este operador encontramos esos objetos ahora con tomas igualmente tenemos misiones y en el mercado encontramos que nos puede vender armamento también cargadores municiones accesorios acá abajo también hay otros accesorios chicos por ejemplo este visor de 3.5 cuesta 20 mil o podemos entregar esos objetos que nos piden continuamos chicos con randall randall también encontramos las misiones y en el mercado encontramos armamento cargadores munición cascos también encontramos esta cámara térmica gente para el casco encontramos estas armaduras como pueden ver acá vemos más armaduras audífonos también accesorios para las armas en el operador randall gente seguimos gente en el operador rodríguez aquí simplemente lo que puede hacer este operador es vender nuestros nuestros objetos pero no todos simplemente son algunos el cual nos va a pagar con dinero de color rojo o dinero de color azul como pueden ver chicos entonces no podemos vender todos los objetos que tengamos simplemente son algunos como ven simplemente los que funcionan están seleccionados en nuestro inventario y esto es lo que hace el operador rodríguez en el operador andré gente también tenemos las misiones pero aquí vamos a poder encontrar que tiene misiones semanales y la misión normal en el mercado gente vamos a poder ver que dice que tiene misiones semanales y la misión normal se necesita licencia para poder desbloquear estas estos objetos del mercado tenemos que seguir completando misiones del operador andré para poder desbloquear estas estos objetos chicos por ejemplo en la parte de abajo en armamento en el dibujo de armas vamos a necesitar subir de nivel a nuestro operador por ejemplo yo le tengo en nivel 2 como podemos ver acá arriba y se necesita tener al operador andré en nivel 3 para desbloquear esos accesorios como se sube del nivel a este operador gente simplemente completando las misiones semanales y como pueden ver en la parte de abajo nos sale que de recompensa nos van a dar 100 puntos de amistad entonces chicos completando estas misiones semanales vamos a seguir subiendo los puntos de amistad en nuestro operador y así seguirá subiendo de nivel para desbloquear los objetos que tiene en el mercado ahora vamos a seguir con la operador y ahora vamos a seguir con la operadora kaila en la operadora kaila gente igualmente tenemos en la parte de acá arriba el nivel que tiene en este momento igualmente en las misiones semanales como el como en el anterior operador vamos a recibir puntos de amistad completando las misiones semanales en el mercado de esta operadora igualmente necesitamos desbloquear completando esas misiones y miren yo le tengo que en nivel 3 esta operadora y ya está desbloqueado en la parte de armamento y la puedo comprar con el dinero de color rojo este dinero nos dan completando misiones de los eventos o completando misiones del operador andré y no perdón del operador a kaila el dinero rojo nos da la operadora kaila y el dinero azul nos da el operador andré entonces chicos aquí en el mercado pueden ver que podemos comprar algunos objetos con el dinero de color rojo para que ustedes puedan ver y acá abajo gente tenemos otros operadores que todavía no se desbloquean me imagino que en las siguientes temporadas van a llegar nuevos agentes y esto sería todo chicos para que ustedes sepan las funciones de cada agente en el arena breakout un pequeño tutorial para que ustedes puedan aprender más sobre los agentes chicos eso es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo gente no se olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis que vamos a seguir subiendo más contenido de arena breakout y no se olviden nos veremos en una próxima misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!